Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal El día de hoy les traigo, como vieron en el título, la imagen de la miniatura Y como están viendo en pantalla, la review del Ultimatrix O del Disc Ultimatrix Este Ultimatrix específicamente era el que más predominaba O el que más se podía encontrar en su tiempo Estamos hablando del año 2011, si no me equivoco Que bueno, este es el Ultimatrix que se encontraba en las tiendas A por mayor y que literalmente era el... Bueno, era el reemplazo del Omnitrix FX Luego del Ultimate Omnitrix, etc, etc Este vendría siendo el siguiente Y que funcionaba gracias a unos discos Que bueno, de ahí su nombre, Disc Ultimatrix Que venían en las figuras de la serie de supremacía alienígena En esta ocasión solamente les puedo traer cuatro Ya que solamente tengo cuatro Y si quieren saber cómo las conseguí Simplemente vengan al video que se encuentra aquí Que es gracias a mi amigo Jaime Así que bueno, luego vamos a ir analizando esto Y ahora vamos a ver un poquito que hace este Ultimatrix Honestamente, cuando de Ultimatrix se habla Yo considero, personalmente Que es como los relojes donde ya se quedaron un poquito más Sin ideas, por así decirlo Porque literal son muy sencillos Tenemos este, que es el Disc Ultimatrix Que ya verán lo que hace Luego tenemos el Wscope Omnitrix Que ya verá una imagen en pantalla Que ese se le subió un tubito Y tú veías los dibujos de los aliens Y teníamos el, no me acuerdo el nombre Lo voy a poner en el título Que era este, Omnitrix Tú levantabas esto y lanzabas esas figuritas Que también venían con las figuras Así que bueno, sin más añadir Sin más rodeos, sin más vueltas Vamos a pasar al análisis de este Ultimatrix Y bien, en cuanto a diseño Podemos ver que es un Ultimatrix Evidentemente Y que tiene un tamaño muy bueno Ahí pueden ver mi muñeca Y pueden ver que calza bastante bien Podemos ver que tiene un panel aquí Obviamente plástico Sin ninguna función Los tubitos del Ultimatrix El diseño del mismo La entrada O sea, donde se ingresan los discos Un botón Que es el botón encargado de levantar Este, esto El sistema de este reloj Por la parte de abajo Tenemos la correa Que bueno, no es una correa plástica Sino que es Es una correa Como de género De velcro, mejor dicho Es una correa de velcro Bastante Práctica Sencilla Bueno, este Ultimatrix Yo no lo tengo desde hace tiempo Yo lo conseguí en una venta En una publicación de Facebook De Marketplace Ahí lo conseguí Y me lo compré a un muy buen precio Vale Y como dije Los discos son gracias a mi amigo Jaime Bien Por la parte de acá Tenemos el interruptor Que al Accionarlo Se nos prende una luz amarilla Vale Este Ultimatrix Es muy sencillo Literal, es muy sencillo Y Bueno Hay unos discos De ciertos aliens Que no suenan Que no tienen sonido Y Afortunadamente Todos los que tengo aquí Si suenan Vamos a partir Por este Que podemos ver ahí La imagen del disco Que es un Espera un poquito Déjenme Que es un Un Mungusauri Supremo Este disco Venía con la figura básica De un Mungusauri Supremo Y vale Por acá Teniendo el Omnitix En nuestras manos Nosotros Insertamos el disco No sé si se dan cuenta Hay tres botones Y aquí tenemos Por el lado de acá Como un diseño Que calza perfectamente Con el Omnitix Así que nosotros vamos a Espera un poquito Que se me abrió Vale Vamos a aquí Colocarlo aquí Y empujarlo Hasta que llegue ahí Ahora una luz verde Y luego una luz amarilla Nosotros al presionarlo Esto se levantará Y pasará a esto Esa es como la funcionalidad Principal de este Omnitrix Que es colocarle el disco Del alien en específico Apretar este botón Se levanta Y se abre Y dice la frase respectiva Del alienígena En realidad el nombre Para cerrarlo Simplemente lo presionamos Y lo tiramos de acá Algo que me di cuenta Es que tiene un sistema Para que se levante Pero no tiene un sistema Para sacar el disco Vale El siguiente disco Que es Aquí lo pueden ver Amenaza acuática Water hazard Muy bien Lo colocamos Y lo accionamos Vale Vale Se me Trabó Ahora sí De nuevo Gente no salió Ahora sí Este Omnitrix Es como un poco No sé si será el mío Los discos o qué Pero es como un poco A veces funciona A veces no Vale El siguiente Aquí lo podemos ver Fuego pantanoso Supremo Ultimate Swampfire Lo colocamos Carga La luz amarilla Y Tres veces Ese de ahí Y le damos Muy bien Y ahí lo tenemos Ahora El último De este De los discos Que tengo disponibles Que es Aquí lo pueden ver Ultimate Big Shield O Fuego Nada que ver Frío supremo Vale Lo insertamos Lo accionamos Y se levanta Ultimate Big Shield Y bueno Este es el sistema De este Ultimatrix Bastante sencillo El único problema Es que dependías De comprar las figuras Para tenerlas todas Y bueno Ahora un Un pequeño spam Si ustedes quieren Ver un Ultimatrix Con todas las figuras Les recomiendo el video De mi amigo Leandro 10 Ultimate Que él subió una review Con todas las figuras De esta línea Y del disc Ultimatrix Así que si ustedes quieren Ver una revisión Mucho más completa De este Seguramente se los deje aquí Si es que YouTube Me lo permite Y antes de pasar A otra cosa Que también estoy mostrando En este video Este tiene la opción De quedarse así No tiene ninguna funcionalidad Pero queda bastante interesante Para los que solamente Se pueden comprar El disc Ultimatrix Y ninguna figura En lo personal Si usted tiene la posibilidad De comprarse este Ultimatrix O este Ultimatrix Háganlo A un muy buen precio Yo no pagaría mucho Por él Pero es bastante interesante Y si ustedes son Poseedores de una de estas figuras Mucho más recomendado Así que eso Ahora vamos a dejar esto de lado Y vamos a hacer una revisión Rápida De este Ultimate Un Mugusaurio Un Mugusaurio Supremo Que vale Es la versión de Lux De un Mugusaurio Supremo Este posee Un tamaño mucho mejor Y es Una figura A escala Relación Respecto a hablar O sea Si hablamos de escala Bastante buena Y tiene Bueno Este como es deluxe Tiene esta posibilidad De abrirle esto Y sacar uno de sus cañones Y este cañón Dispara un Un misil Lastimosamente Esta figura No tiene un misil Así que No puedo mostrárselas Porque la encontré En segunda mano Pero es una figura Bastante bonita Se pueden dar cuenta ahí Que está bastante detallada Y bastante genial Así que bueno Esta ha sido la review De el Ultimate Disk Omnitrix O bueno Disk Ultimatrix Y de un Mugusaurio Supremo Que por cierto Los voy a dejar en la pantalla Si es que quieren ver Cómo se viene en caja Y todo eso Así que Esta ha sido la review Del día de hoy Espero les haya gustado Y nos vemos la próxima vez En una nueva review Adiós Te amo Te amo